hola amigos que tal sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para acá para el canal gente en esta oportunidad no vamos a sacar la 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 nueva skin la nueva skin una de estas tres yo me conformo con uno puede ser hecho puede ser esto puede ser esto tenemos seis mil diamantes vaya reclamamos y reclamamos esto y reclamamos esto estamos en esta cara verdad vamos a ver estamos está esta cosa verdad ok realista vamos a ver con cuántos diamantes me sale una de estas tres esquinas me conformo con cualquiera o sea puede ser esta esta cual sea verdad o sea más del 1 de 15 para ver me conformo con cualquiera que me puedas con cualquiera con cualquiera que me salga mejor forma vamos a ver confirma nos salieron cuántas 8 11 12 13 14 15 y 16 nos salieron 20 en el primer giro faltando un toque rojo pues 10 más vale una de 15 ahora una de 10 otra vez vamos a ver me conformo con una uno de estos tres esquinas con uno de estos tres yo me conformo ya llevamos 68 ok me salgo un toque rojo también pues con un toque rojo también hago real con un toque rojo porque hago un cambio con un toque rojo con un toque rojo ya llevamos 68 verdad ya llevamos 69 son 69 86 llevamos no más que ni un toque rojo este es increíble mira como nos estafa Garena gente nos está estafando Garenita van 98 tokens van 98 o sea que nos faltan 100 tokens con 100 tokens o sea unos tíos más creo que nos sacamos una de estas otro token más gente sin nuevo al éxito espera para ver que nos sale aquí con un toque rojo me conformo se confirma no gente la Garenita me está estafando eh la Garenita me está estafando gente la Garenita me está estafando gente mira que me salgan ponemos token de 10 de 5 de 8 me conformo pero token puro de 1 puro de 1 o sea chorizo mano pero que ha pasado ahí comenten ahí pague con cuántos tokens ustedes se han sacado esta yo tenía 6 mil y algo ya yo tengo 5 mil gente todo lo que me he gastado sacándome este traje gente ay chorizo mano chorizo gente le llevamos 156 con uno con uno de este veamos que nos podemos sacar este traje rojo veamos que hay uno solo mano si no nos sale un token rojo mano vale mucho chorizo gente ya llevamos 156 con 180 voy a poner acá uno de estos dos con 40 uno de estos son 4 4 8 no hay 10 11 12 oye también nos sirve que nos cambiamos con 4 40 80 120 sacamos 3 hoy no con 120 nos sacamos 3 pues con 120 ay nos salió un token rojo ya le hemos dado como 10 giros creo yo que le hemos dado como 10 giros y ahorita es que me acaba de salir el token rojo nos acaba de salir en las ruedas across the nation will blow low millions of australian jaws will drop hay un token rojo ahora yo creo yo creo que ya con eso creo que no lo puedo sacar intercambiar por 40 tenemos otro no miren esta monda gente esto esto no puede ser posible esto no puede ser posible gente ahora esto no puede ser posible acabe acabe lo que a mi me acaba de pasar mano ay me salió otro token rojo confirma me salió otro token rojo gente confirma otro token rojo mano ya tenemos 3 token de estos rojos pero son 5 token mano si me sale otro hay muchas posibilidades pero si no mano es por esto gente intercambio para sacarme mejor uno de los otros trajes porque es mucho diamante entonces mira lo que vamos a hacer esto es una sola vez y estos son 3 veces creo me dan 60 80 vamos a cambiar los 3 que tenemos nos van a dar 60 no yo 210 y no por cual de los no los podemos canjear este me gusta y este va vamos a cambiarlo por este intercambiamos 180 técnicamente no hay nada de malo no pero pues como que algo no cuadra no y aquí nos acabamos de sacar el conjunto superfunción lo abrimos y equipamos me quedaron 30 gente será que sacando esto mano porque no tenemos nada porque nos salió caro no hay que dejar nada mano no hay que dejar nada porque nos salió caro y así gaste 6 mil mil y pico 1.303 a ponganle 1.300 diamantes gente para sacarme esta y así pues nos sacamos la skin una robadita pero no podemos hacer nada no importa que se suscriban le den like el video y compartan porque gastamos muchos diamantes para sacarnos este traje nos vemos gente en un próximo video bye